¡Fuera! ¡Fuera! ¡Súpera mejor que a lo que yo! ¡Uno como a lo que yo! ¡Uno! ¡A donde? La chica de la pastilla dióndose con vencer La bailo con las horas hasta el averdecer La chica de ABC Mi chica de la pastilla no me bailan con vencer ¡Ay que rico pa' gozar! ¡Vamos! Y otra vez Y otra vez Posame creer ¡Me están picando los monjas! ¡Cállate! 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 ¡Oe, oe, 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 oe. ¡Aquí está vos! Amaneciendo, amaneciendo, corregiría de su salto, hoy cumple la flor de mi vida. Amaneciendo, amaneciendo, me perdonan los vecinos, si yo al amor no cabía. Amaneciendo, 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 amaneciendo. Amaneciendo, 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 me perdonan los vecinos, si yo al amor no cabía. cuatro gallinas, amaneciendo, amaneciendo, hoy el día de su salto, hoy cumple la novia mía, y a recordar a la fortuna de la mina. Cállame, se me cayó la cadenita, con el grito de lazareto, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, que tú me regalaste. Cállame, se me cayó la cadenita, Carmen, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Cállame, se me cayó la cadena, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste, Carmen, que tú me regalaste. Maruga, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Maruga, tú tienes que comprender que yo no nací para una mujer Que los mandamientos dicen, ah, ah, que a los dedos tú también te pondré Y yo apenas te pondré, ah, ah, y yo apenas te pondré Y entonces, ¿por qué te empuces? Entonces, ¿por qué te empuces? Maruga, tú tienes que comprender que yo soy el negro más alto, son Maruga, tú tienes que comprender que yo soy el negro más alto, son Y te compres una buena, la patina para cantarla Y el derecho de vivir, y el derecho de vivir Mi ánimo en el corazón, mi ánimo en el corazón ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 y nosotros regresamos bienvenidos y bienvenidas Bueno, pues para la familia Marroquín Flores, los invitamos al centro de la mesa de la artista de Ismañola. ¡En la pista, en la pista! ¡Vamos por centro! ¡En la pista, en la pista, en la pista, en la pista! ¡Vamos por centro! ¡Vamos! 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 8, 2, 3! 1, 2! ¡Vamos! ¡Vamos! 3, 2! 1, 2! 2, 2, 3! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete! 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 Os escuchan las que saltan Aunque la mand upstairs Ya rules огófnez la mandaba porque no tienes nada Hay una bella una cuidas que me alisa Y hay una bella una camisa que me alisa Y hay una bella Y hay una bella otra ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sale! ¡Sale, cabrón! ¡Dale, cabrón! ¡Vamos, toma! ¡Muébala! 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 ¡Cámaro! ¡Sí! ¡ gejeejee! ¡Chino Baila! ¡Santa María del Rizón! ¡Oaxaca! ¡Vamos! ¡Fue! ¡Vuela! 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 ¡Fanilo quise, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Y arriba los mayordomos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Sigue bailando, sigue bailando mi gente. Bonita! ¡A ver dónde están los mayordomos! ¡Con la bonita para arriba! ¡Arriba los mayordomos! ¡Arriba los mayordomos! ¡Arriba los mayordomos! Y arriba nuestro señor El dirigente de Guadalupe Claro que sí Y si eres con el Levanta la mano 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay, yo le hice! ¡Ay, yo le hice! ¡Ay, yo le hice! ¡Ay, yo le hice! ¡Hurra, hurra, hurra! ¡Hurra, hurra! ¡Eso es todo! ¡Eso es todo! ¡Y se viene el toro reco! ¡Se viene el toro reco! ¡Vámonos bailando! ¡Y se suena de esa manera! ¡Cador, cador! ¡Vaya! ¡Allá para menos! ¡Vámonos bailando! ¡Vámonos bailando! ¡Y nos vamos rápido con todos los bailesitos! ¡Para que os veáis sabrositos! ¡Y se llama Verdad de Dios! ¡Vámonos bailando! 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 ¡Vamos! ¡Y nos vemos!